Muy buenos días y bienvenidos aquí a Belladangos del Páramo a una visita de una de las obras que estamos realizando en nuestra extensa red de carreteras autonómicas. Muchas gracias a la delegada territorial por acompañarme, a los alcaldes de distintos municipios, al director general de carreteras, a distintos compañeros que hoy están aquí con nosotros. Nos encontramos en una carretera, la León 413, donde estamos actuando desde la Junta de Castilla y León y desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, en más de 36 kilómetros, con una inversión superada a los 6,2 millones de euros. Unas obras que lo que pretenden es una mayor confortabilidad y una mayor seguridad para los ciudadanos que transitan por ellas. Es una carretera en el tramo en el que estamos actuando, que va de Belladangos del Páramo a Balcabado, que en sus 36 kilómetros atraviesa nueve municipios y que tiene una intensidad media diaria de tráfico de mil vehículos. Una carretera que, como además ahora comentaba con algunos de los alcaldes, es un punto más a favor de toda esta extensa zona donde la Junta de Castilla y León ha venido actuando en la agricultura, como comentaba yo de mi anterior etapa con ellos. En esta carretera hemos actuado en distintas fases. Hemos actuado, como ven, en el puente, en el paso elevado que tenemos aquí al fondo, en un paso elevado sobre la vía de ferrocarril, en el que hemos mejorado las actuaciones y hemos mejorado la estructura. También hemos ensanchado toda la plataforma, en una plataforma en la que hemos apostado por una anchura mínima de 7 metros. Además, hemos actuado en dos curvas, dos curvas que eran cerradas y que las hemos ensanchado para dar una mayor seguridad al ciudadano y, por supuesto, en todo lo que supone una seguridad vial, señalización y valizamiento. Desde la consejería, además, apostamos por las nuevas tecnologías y por el uso de nuevos materiales, y, en este caso, por los materiales reciclados de caucho. También estamos trabajando en otras carreteras con nuevas tecnologías, con la instalación de señales inteligentes que hemos presentado también aquí, en la provincia de León, para disminuir los accidentes con fauna en nuestras carreteras. Al final, actuaciones que buscan la conservación y el mantenimiento de nuestro patrimonio viario. Tenemos 11.500 kilómetros de carreteras en Castilla y León, más de 1.800 en León, una de las provincias que más kilómetros tienen de carreteras autonómicas. Y tenemos unas actuaciones que buscan la seguridad, la confortabilidad, el mantenimiento. En ese sentido, en la provincia de León, vamos a destinar en el año 2023 10,2 millones de euros para todas estas actuaciones. Muchas gracias y esperemos que esta carretera la puedan disfrutar todos estos ciudadanos y que sirva de revulsivo para toda esta zona.